para determinar si tienen responsabilidad en el accidente que tiene a dos menores internadas en el Hospital Nacional de Niños en condición delicada. El sábado en la cuarta fecha del Rally Nacional, uno de los vehículos que concursaba se salió de la vía, atropellando a dos menores de edad que se encontraban como espectadoras. Las menores fueron llevadas en condición delicada al Hospital de Niños, donde a una de ellas la intervinieron quirúrgicamente, mientras que la otra presenta varias fracturas en sus extremidades y cadera. Ante el hecho, la Organización de Rally Nacional no se ha referido al tema, en especial por la supuesta duda de que realizaron actividad sin permisos, o al menos sin haber sido notificados a la Policía de Tránsito o la Cruz Roja. Este evento por sí solo no es un pecado, es un evento atractivo, pero bajo las normas de seguridad mínimas, por lo menos. En virtud de eso, y en virtud de una prueba que tenemos también, que vamos a aportar en los próximos días a la Fiscalía, una llamada 911 de un ciudadano que antes de que sucediera el accidente, llamó 911 e informó que eso era un peligro, que no hayan medidas de seguridad y que no hayan permisos. ¿Cómo sabía esta persona? No sabemos, pero sí, lo que sí sabemos es que existe la llamada. Precisamente por ese tema, esta noche se reunirá la Organización Nacional de Rallys, quienes no se han referido al tema y lo harían mañana en conferencia de prensa. Vemos que no hay una responsabilidad clara, ¿verdad?, ni un ofrecimiento claro. Vemos que hemos visto las autoridades tanto de tránsito como las autoridades de la municipalidad, de la localidad, donde no existían permisos, y aún así, Natalia, existiendo los permisos, no había la más mínima situación de seguridad para las personas que estaban participando, no solamente del rally, que sus vías estaban en peligro también, sino también para las personas que estaban observando este evento. Ambas menores permanecen internadas y en observación. Mañana se darán los parmenores de lo ocurrido, así como la denuncia formal que realizará la familia en el Ministerio Público.